Esta semana el gobierno anunció la contratación de una inversión de 700 millones de dólares con una empresa norteamericana para instalar una planta de generación eléctrica en base a gas. Pero ¿cuál es la viabilidad de este proyecto y qué impacto tendría en el sistema eléctrico en caso de llegar a realizarse? Entrevistamos al ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas y esto fue lo que respondió. Ingeniero, el gobierno anunció un contrato con una empresa norteamericana que invertiría 700 millones de dólares en una planta de gas para generar 300 megas de energía. ¿Cómo se puede valorar la dimensión de este proyecto? ¿Esto es un megaproyecto para el mercado de energía de Nicaragua? Para juzgar este proyecto hay que ver cómo está el parque generador actual y cuál es el plan de expansión que hay proyectado por la entidad encargada de juzgar los escenarios y ver cuáles son los escenarios óptimos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial. Esta planta de 300 megawatts que para cumplir con el precio que dice que está ofreciendo necesita ser despachada con un factor de planta de 0.85 como mínimo. significa que en el año entregaría 2.200 gigawatts hora y la demanda del país es 4.200 gigawatts hora en el año. De manera que en teoría esta planta para que cumpla con ese precio estaría cubriendo el 50% de la demanda. Cuando uno dice que una planta va a cubrir el 50% de la demanda, tiene que decir ¿y qué va a pasar con las otras plantas que hoy por hoy están cubriendo la demanda? Obviamente las va a desplazar. ¿Este señor desplazaría a quiénes? Desplazaría a Corinto, a Censa, a Tipitapa, a Geosa, ¿verdad? Desplazaría todas las solares y desplazaría todavía 40 megawatts de las plantas eólicas y de la biomasa. No conocemos el contrato ni la letra menuda del arreglo que se está gestando. Lo único que hemos visto es un acta de una reunión que ocurrió seis meses atrás entre el ministro de Energía y los representantes de esta empresa en la que se menciona que el gobierno ofrece comprar a 110, 111 dólares el megawatt. ¿Cómo valora ese precio para lo que son los estándares de la energía generada en base a gas? Leyendo la literatura mundial de por dónde andan los precios en función de los costos que tiene una planta como esta, andan alrededor de 65 dólares el megawatt hora. Esta planta ofrece un precio monómico, pero no es posible evaluar el precio monómico porque está basado en un supuesto despacho que no es realizable. Ahora, ese 85% que pretenden no es realizable. En el plan de expansión actual, iba a entrar o pretende entrar una planta de 300 megawatts de gas en 2026. Y al hacer las simulaciones del efecto que esa planta produce desde el punto de vista técnico, el mismo plan de expansión ya en 2026, no ahorita, dice, esta planta debe reducirse su generación en tales horas. Por ejemplo, en la madrugada nosotros tenemos alrededor de 400 megawatts de demanda y esta tiene 300, o sea, casi cubre. O sea, en la madrugada va a generar ella y va a generar una biomasa o una parte de un eólico, pero muy pequeño, ¿no? De manera que no es lógico o admisible que pueda ser despachado con ese valor. Es una planta sobredimensionada que por estar sobredimensionada va a provocar sobrecostos. Ella misma, cuando se vea reducida, no en 2026, sino ahorita, porque pretende entrar en 2021, y en el plan de expansión van a entrar plantas eólicas, de aquí al 2026, plantas eólicas, plantas de biomasa y plantas solares. De manera que todo eso también desaparecería del escenario si la planta entra ahorita. Seguimos hablando de supuestos, porque no conocemos el contrato ni tenemos toda la información, pero ¿cuál sería el impacto de llevarse a cabo esa inversión, digamos, en la tarifa eléctrica para las empresas, para los consumidores? Bueno, lo que hablábamos antes no es tanto supuesto, porque se está partiendo de 300 megas de capacidad, y entonces se simula cómo es que puede generar sin afectar lo demás. Porque en la medida que esta planta saca a una eólica, la eólica tiene en su contrato una protección que dice, si yo puedo generar porque hay viento, y vos me interrumpís por algún criterio de despacho, me pagás la energía como que lo hubiera generado. Por consiguiente, si este señor me saca a una eólica, le tengo que pagar a él lo que corresponde, y tengo que cargar con el pago de la eólica que no ha generado, pero le debo reconocer los flujos como que hubiera generado. Y el otro elemento que hay es que esta planta, al sacarme a todas las otras térmicas, yo tengo contratos con las Che Guevara, que en apariencia llegaban hasta el 2025, pero en el plan de expansión las ponen hasta el 2033. Y tengo la planta Managua, la planta Man, que se instaló en los Brasiles, de 140 megawatt hora, que también tiene un contrato que llega hasta el 2033. Y a esas plantas yo tengo que pagarle el cargo por capacidad, por potencia, aunque no las use para generar. Entonces me provoca un sobrecosto en la tarifa. Uno, cuando ella no genera 0.85, sino a 0.33, va a salir un monómico de 154 dólares el megawatt hora, el más alto de todos. Cuando ella me saque alguna eólica, va a incorporarle a la tarifa el costo que hay que pagarle a la eólica por no estar generando por algo que no es debido a una afectación de la propia planta. Y cuando tenga que pagar los cargos de capacidad y de potencia de todas aquellas plantas que él saca de generación, entonces todo eso incorpora a la tarifa y me hace que la energía que él genera, más todas las otras que él sacó y que me implican costo, termine siendo un costo alto que impacta en la tarifa. ¿Cuál es la lógica entonces de la iniciativa del Estado? Porque esto se está vendiendo como un proyecto que viene a modernizar el sistema eléctrico, que va a tener un impacto en la reducción de tarifa. ¿Cuál es el costo-beneficio para el país? Si nosotros lo vemos superficialmente, cuando uno escucha que se instala una planta con un combustible fósil, pero el más barato y el más estable y el más abundante y el más cercano, porque tenemos en México gas natural, tenemos en Perú, tenemos en todos los países cerca de Nicaragua, entonces uno dice, hombre, esto suena positivo, pero cuando uno va a los detalles de lo que va a implicar una planta de esta magnitud de 300 megawatts, y esto lo tiene que simular en el plan de expansión, el plan de expansión ahorita lo acaban de sacar en 2019 y ya lo están totalmente alterando, un plan de expansión donde esta planta figura entrando en 2021, nos debe de arrojar cuáles serían los efectos que produce de acuerdo al parque que existe y a los contratos que existen. Y un gobierno responsable, de manera transparente diría, miren amigos, la planta suena bonito, suena bien, pero no va a incrementar la tarifa. El contrato que se firmó el lunes pasado, no sabemos si es una carta de intención o un contrato, pero ahí compareció el ministro de Energía, y anunciando que se ha hecho un contrato con la empresa distribuidora Disnorte Disur. ¿Sabemos quién está detrás de la empresa distribuidora después que se fue del país, la empresa española TSK Melfosur? Bueno, dentro de las leyes del sector eléctrico y las normativas, que sufren un cambio trascendental a partir de 2000-2001, porque se segmenta la industria eléctrica y se conforma el mercado eléctrico donde hay tres sectores que tienen relaciones comerciales entre sí y deja de estar integrado bajo una misma y sola administración. Cuando ocurre eso, la empresa distribuidora pasa a ser de índole privada, regulada por las normas y regulada por un ente especial dedicado a proteger a los clientes cautivos de que los otros agentes cumplan su función con la mayor eficiencia posible. Cuando la empresa privada desaparece y no la entrega a otra empresa privada, porque digamos que dentro de la cláxula contractual ellos dicen yo podré ceder mi contrato previo justificación y aprobación de parte de las autoridades. Pero si no aparece una empresa privada a la cual le haya entregado o vendido las acciones, este servicio público, que es la distribución de la energía, pasa automáticamente a estar operado por el Estado. Es decir, ¿se ha producido una nacionalización de facto de la empresa distribuidora? De facto, en este caso no se puede decir que ha habido un abuso donde se ha roto el esquema por una medida autoritaria, sino de facto no se ha hecho un servicio público, si no está manejado por un privado, tiene que estar obligadamente manejado por el Estado. ¿A quién le rinde cuenta esa empresa estatal de Norte y de Sur? ¿Quién puede evaluar su eficiencia, la dimensión de sus pérdidas, quién tiene control sobre esa empresa? Estaba previsto en la normativa del 2000, cuando se segmentó la industria bajo criterio de mercado, que el ente regulador se encargaba de que se cumpliera con las normas y que se cumpliera con la eficiencia, porque el ente regulador es el que aplica la normativa de tarifa y por consiguiente decide con qué tarifa va a vender el distribuidor, entre los cuales hay criterios de eficiencia obligada del distribuidor. Dentro de las normativas hace competir al distribuidor con una empresa eficiente virtual y no le reconoce más que los costos de esa empresa eficiente virtual. De manera que existía la figura del ente regulador como un ente autónomo y existía la Comisión Nacional de Energía, que se encargaba de proyectar el crecimiento de cada uno de los segmentos de la industria, especialmente el segmento de generación. Eso fue absorbido en 2007, a partir de 2007 pasó a integrarse en el MEN y luego en el MEN desapareció y quedó el MEN cumpliendo las funciones de la Comisión Nacional de Energía. Y el INE últimamente ha perdido total autonomía y ni siquiera sigue las normativas del sector. Como lo demostró con los desvíos tarifarios que hizo en 2019, que alcanzan arriba de 100 millones de dólares, donde incrementó la tarifa sin ninguno de los criterios de costos para justificar el valor de la tarifa. Lo aumentó caprichoso y arbitrariamente y respetando todas las normas. Entonces hemos perdido la figura del ente regulador, hemos perdido la Comisión Nacional de Energía, y hoy por hoy el gran administrador del sector eléctrico es el MEN, que administra el Natrel, administra el CNDC, administra ahora la distribuidora. Déjeme volver al punto inicial. Este proyecto de inversión de la planta eléctrica de gas, de acuerdo a lo que usted está analizando, tanto de los datos, de los costos económicos y del entorno del país, de recesión económica, de sanciones internacionales, ¿considera que es un proyecto viable? Yo considero que es difícilmente viable. Escuché a Michael Hill que decía, es porque están pensando en el futuro, nadie invierte pensando en algo incierto. Sí hay posibilidad de que alguien invierte en un periodo de crisis, pero lo hace bajo las oportunidades que se le presentan a los especuladores cuando hay un alto riesgo país, y eso significa sobrecostos. De manera que si alguien quisiera invertir, lo hace con todas las garantías, considerándolos imponderables y salvaguardándose en el contrato de todo eso imponderables, buscando cómo garantizar que va a recuperar la inversión contra todos los riesgos posibles. Pero sería claramente un capital especulativo. Lo más probable es que este proyecto no se ejecute nunca. ¿Qué es lo que dice el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas? ¿Qué es lo que dice el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas?